No está hecha la pelea, todavía no se ha hecho nada, tú lo has dicho claramente, pero ¿qué representa Saúl Álvarez como rival? ¿Cómo lo ves tú como analista de boxeo? Mire, el rival obviamente es muy bueno, muy buen boxeador, tiene su pegada, tiene muchos recursos, pero yo me imagino que después del séptimo de mayo se va a saber qué son sus intenciones, si va a querer pelear o no va a querer pelear, es algo que está mandado ahorita por el consejo, y si decide no pelear, para nosotros está bien, nosotros queremos la faja del consejo y no buscamos a Canelo, si está Canelo ahí bien y si no está bien. Pero independientemente de eso, ¿usted cree que lo ve ya como la gran figura del boxeo mexicano? Dice que no, hasta ahorita no, pudiese ser, pero hasta ahorita no, porque para mí se está comportando como una diva, comportando, insultando las leyendas boxísticas de nuestro país, eso de pedir pesos que no son justos, que no son pesos que son normales en este deporte, es para mí algo que está insultando a esas leyendas. Usted, evidentemente, porque es una posibilidad de que se enfrente con su boxeador, lo tiene observado, ya le conoce sus lados flacos, sus virtudes, ¿cómo lo ve usted? No, es muy buen boxeador, tiene su pegada, pero no es nada comparado al mío, el mío es mucho más boxeador, tiene mucho mejor pegada, y pienso que el mío sería una pelea como de 8 o 9 rounds para que lo noquee. En la esquina de Canelo dicen que Golovkin no ha peleado con nadie, que está sobreestimado, sobrevalorado. ¿Usted qué dice de eso? Mire, en la historia del boxeo, en la historia del boxeo hasta los más tiempos que se puede acordar, ¿cuál ha habido un boxeador que ha dominado su división? En cualquier época, ha dominado su división como la está dominando ahorita Golovkin, ni uno, no importa con quién pelean. Hablamos ahora de los boxeadores de ayer, y los ponemos en una altura de grandes. Ahorita, los que están ahorita, los están abuchando porque no pelean con nadie. En 20 años nos van a decir qué tan grandes eran. Cada vez estamos abuchando, como dije, a los de la temporada de ahora, pero ¿cuál boxeador ha dominado en cualquier división como la está dominando Golovkin ahorita? ¡Gracias! ¡Gracias!